La serie de cada quien va a contar un chiste aquí y el que más de risa, gana ¿Quién necesita Batman para entrar a la Baticua? ¿Quién necesita? Estar afuera No mames, estuvo muy malo, cabrón Un niño Un niño va con Batman y le dice Batman, ¿me puedes comprar una moto acuática? Y Batman le dice Sí Ayer estaba intentando hacer unos hot cakes de una receta que vive PewDiePie Y estaba yo esforzándome bien, güey, para que fuera un video chido y útil Y cuando estaba moviendo a la masa el hot cakes en el sartén ¡Esto pasó! Aquí es donde yo me pregunto, ¿qué chingados me sale bien? No me salen ni las bromas y ahora ni los pinches hot cakes, güey Explíquenme a qué chingados le pasa esto Pero bueno, después de eso, agarré otro pinche sartén Lo pudimos voltear Salí todo perfecto Le pusimos mermelada, plátano, nieve Y la verdad es que supo con madre Se lo recomiendo Pero bueno